¡Hola amigos de Call Gamer! ¡Les hablo Andrés! ¡Y continuamos con la diversión! ¡Sí señores! ¡De nuevo de vuelta con ustedes! ¡FIFA 16! Bueno, les cuento que ahora vamos a venir con toda la energía. Esperemos les sea de su agrado. Hemos adquirido un poco tarde, eso sí, el FIFA 16, pero vamos a intentar que sea de su mayor agrado y como siempre, divertirnos y colaborarnos en este canal. Así que ahora tenemos energías renovadas y también estaremos haciendo, mientras grabamos, directos en un canal alterno que abajo en la descripción les voy a dejar el link. Y sin más ni más, ¡vamos a iniciar! Bueno, muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es por cuestión de copyright y demás y que definitivamente YouTube y su dueño jode mucho es por la cuestión del copyright. Entonces vamos a, desgraciadamente tenemos que quitar todo el audio de las canciones que vienen. Hemos visto que pues, dicen que son muy adictivas, pero pues de momento, ustedes saben, no podemos colocarlas y demás porque si no viene papi YouTube y nos da en la jeta. De momento, bueno, tenemos el opening. Creo que por esto no vamos a tener ningún tipo de problema en el contenido. Esperemos que no, porque bueno, uno no sabe contigo ya. Tenemos a Messi, compramos la edición de Lutz para ver qué nos van a dar en cuestión de sobres y demás. Así que esperemos ver qué nos depara de este juego. Esperemos que todo esté excelente. Y ya, como habrán visto, en el canal hemos jugado el demo y nos ha parecido pues muy, muy similar. La verdad, pues también no es que necesitará cambiar mucho, ¿no? Estábamos muy de acuerdo con los... Bueno, muy bien. Entonces vienen acá los amistosos. Ahí están los titulares para el conjunto. Merengue y estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Y nos gana, bueno, como parece que... El técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Vemos las gráficas bastante, bastante bien. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Es como un partido introductorio. Arrancamos con el Real Madrid. Así que vamos a ver la teoría de Piqué. Vamos a hacer entonces primero lo que les venía diciendo pues por cuestión de que no nos vayan a jugar en el copyright. Configuración del juego, creo que es acá. Ah, audio. Muy bien. Entonces, comentarios 10. Sí, perfecto. Anuncios públicos, sí. Gritos de jugadores, sí. Efectos de sonido, bien. Público también. Y música, no. Lo lamento, pero eso va en cero. No queremos problemas. Muy bien. Ahora, configuración del control. Bueno, yo estoy acostumbrado desde Play, la verdad. Ya los he traicionado. Estoy ahora con Xbox. La verdad, me lo pensé mucho para comprar este juego en la versión de Xbox, pero lo elegí solamente porque venía jugándolo en la consola y también porque tiene Legends. Entonces, esa es la razón principal. Sin embargo, no descarto comprarlo para Play 4 y ver las diferencias. Muy bien. Entonces, yo el sprint lo hago con RB. Sí, señor. Y el tiro no lo hago con B, sino con X. ¡Ah, rayos! Entonces, tiro con X. Muy bien. Y paseo enviado. Es los únicos cambios solamente para acostumbrarlo. Vamos a dejar acá en vacío. Y creo que eso es Toto. En el directo, bueno, van a ver este partido completo, pero sin embargo en el canal principal sí lo vamos a cortar porque la verdad no es que nos interese mucho estar ahí viendo un partido completo sin que nos vaya a sumar para nuestro equipo definitivo o demás. Es como un entrenamiento. Por ahora la tele piqué. Bueno, tiene ahora esa es la opción de que arriba te da las opciones, por decirlo así, de que es lo que se quiere hacer. Muy bien. Ahora James, James que está lesionado. Amparo Kroos. Y Iván Radrich. Ah, Luka Modric. Y lo pasó, y lo pasó. Y Amparo Kroos. Digo, Benzema, Benzema, yo mismo soy ciego. Y el primer gol. ¡Sí, señores! ¡Gol, gol, 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 gol! Muy bien, tenemos el primer gol. Tenemos, bueno, los narradores siguen de fondo. Es bastante grave el demostrador de este artista. No solamente lo esperamos en nuestro equipo, sino también el público. Ah, bueno, muy bien. Por ahora el juego, pues bueno, no estamos durante diferencias. Así que va muy bien la cuestión, ¿vale? Bueno, muy bien, mucha repetición. Real Madrid, Jerez de Semana, debe estar en la dificultad media. Pero mientras, bueno, hace rato no jugamos FIFA, ¿no? Debo estar un petardo completo. Bueno, siempre he recibido, ¿no? Eso no pasa nada, muchachos. Pero bueno, lo importante acá es que pasemos un buen rato. Y por qué no, y develar todos los truquillos que tenga este juego. Y poder ayudarlos para que sean los campeones de su barrio, los campeones de su ciudad. Y por qué no, grandes competiciones. Muy bien, vamos a ver acá. A ver, Carvajal, Carvajal. Leónel Messi. Bueno, listo, Marcelo, muy bien. Leónel Messi no se lo deja. Ronaldo. Marcelo, Marcelo, cierra esa banda. Cierra esa banda deportista. Muy bien. Sale la pelota. Y entre el set de artículo. Bueno, está Navas, que ha sido un gran milagro para el Real Madrid después de despreciarlo y tratar de cambiarlo por De Gea. Bastante, bastante bien. De todas formas le salió. No, sin embargo, pues me parece un poco humillante lo que le hicieron a Navas. Pero le está cayendo la vaca ahora con goles, ¿no? Entonces, va, Carvajal. Se detiene el Gares Bell. Muy bien, va a romper, va a romper. El uno, el dos, el dos, el tiro. Y no, se lo ha comido. No puede ser. Bravo, un gran portero. También una gran temporada. No, así para la defensa del Barcelona, ¿no? Pero, ¿qué tapadón que se mandó Bravo acá? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos las mismas tácticas y demás. Esto me toca profundizarlo porque, pues, la verdad, nunca lo hablé en el FIFA 15 de cómo hacer los mejores centros y más jugadas. Eso, eso, ahí te la hay que cortar, ¿vale? A ver, a ver, Ronaldo. Uy, no pudo. Ah, no me trae a hacer, creo que James. Muy bien, muy bien. Karim Benzema. Ah, James no luchó, no luchó. A ver, Bale. Tú puedes con Neymar. Eso. Muy bien, ahora sí va James. La calidad, la calidad. La calidad. No, no pudo Carvajal. James, James, James. Ahora sí Carvajal. A Bale, a Bale. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, muy bien. Ahora, hacia allá. Bueno, como les venía comentando acá, mientras echamos el cotejito, sería bueno que tuvieran en cuenta de que vamos a empezar un canal de directos aparte. Eso, la verdad, me ha dado una idea a un amigo que se llama FIFA Francisco. Se lo pueden visitar, estará genial. Voy a dejar el mío acá abajo. Lo cual empezó a hacer directos y, pues, vamos a empezar a ver si nosotros también hacemos lo mismo. Y, por qué no, a ver si tratamos de unirnos con él y hacer un directo entre ambos. Entonces, para el canal principal vamos a subir los videos pulidos, los videos editaditos, sin tanta chachara, sin tanta vaina de parte de su narrador. Y para el otro, pues, sí lo vamos a dejar exactamente como lo venimos grabando. Así que se pueden suscribir al otro, dejaremos el link acá también abajo, si lo desean, si les gusta. Y trataremos también de definir una hora a la cual podamos siempre hacer directos y, pues, crear un horario en donde ustedes nos colaboren, amigos míos, para hacer los equipos, para fichar y demás. Vamos a ver si realizamos por primera vez el modo carrera. Y sería muy bueno que nos ayudaran a hacerlo muy interactivo. Eso nos gustaría mucho. Bueno, Ronaldo, por favor. Muy bien, Navas. Ahora sí a Gareth Bale y Gareth Bale a lo tuyo. Vamos a correr. Corre, 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 corre. Corre. Eso. A ver, alárgala. Eso. Vamos, Gareth Bale. Tú puedes, tú puedes. Nadie va a poder con vos. Corre, Bale, corre. La posesión del balón. Uy, eso, Bale. Vamos, vamos, vamos. Oh, penal. El primer penal. Y CR7 está feliz. Y bueno, y la tarjetica, juez. La tarjetica, ¿qué pasa? Gareth Bale iba a hacer el golazo de la fecha. Ah, eso. Muy bien, Amarilla. Bueno, por lo menos es lo que han ganado. No han perdido el hombre. ¿Qué pasa, Javier Macherano? La última vez lo expulsaron por decir la concha de tu hermana. Bueno, en Argentina creo que eso no es como tan terrible. La verdad no sé si hay alguno de Argentina. Pues podría decirnos sí. Si realmente es un insulto bastante duro. Bueno, muy bien. Creo que los penales van a ser igual que los anteriores. Sin embargo, no creo que sirva el truquito del triángulo. Ah. Entonces vamos a asegurarlo. Si se votaba ese lado, obviamente lo iba a tapar. Ah, bueno, mira, celebrar. Y bueno, la celebración de Cristiano Ronaldo. La de siempre y solo pimiento. Ah, eso también lo veamos a ver si lo veremos después. Oh, maldición. Sería muy interesante. Cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. Es muy difícil que Cristiano Ronaldo falle un penal. Es un auténtico kill. Bueno, por ahora solamente vamos a dejar el primer tiempo. Creo que ya nos ha dado bastante calentamiento. También nos ha dado la última explicación que lo queremos hacer de ahora en adelante. Entonces solamente vamos a dejar el primer tiempo y empezaremos a ver qué opciones nos trae. Ya habíamos visto el FUTTRAFT. Me parece interesante en optar en ese tema. También la parte de deluxe, que es lo que los 50 dólares que nos dan adicionales para gastar. Eso lo vamos a tener muy, muy en cuenta en los videos. Para que ustedes también comparen si están a punto de comprarse el juego completo. De si vale la pena o no gastarse lo de la versión especial. Oh, Navas. Nos ha salvado Jordi Alba al tratado de cabecear. Y Navas lo saca. Oh, muy bien. Entonces, como les venía diciendo, pues para que ustedes también tengan una visión de qué es lo que van a comprar si erigen la versión de Lutz. Porque los precios realmente a veces exageran. Yo lo conseguí, pues la verdad, en valor no tan alto. Bastante, bueno, bastante no, pero sí. Cristiano Ronaldo. Entonces, oh, Benzema, no te dejes. Oh, sí. A ver, pase. Recuperado la pelota de la mitad de la cancha. Más pilo, más pilo. Pelota de Dani Alves. A ver, a ver. Ronaldo se la quita a Messi. Ahora Messi a Ronaldo. Y es una pelea. Dame un hijo, Messi. Eso dice. Eso dice. Navas. Muy bien, control perfecto. Y lo mismo ahora, Gareth Bale. Foretz, corre. Tú puedes. Al fondo. Ahora James. Usted no está lesionado aquí, Barce. No. Pero se ha dejado de Jordi Alba. James, ¿qué pasa? Debe ser que da vuestra de la lesión. Y por ahora, sabes que está lento como el pavimento. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá. Ahora sí, ahora sí. Karim Menzera. James Rodríguez, por favor, presiona. Toni Kroos. Es tu hora. Oh, Alba se lo baila. Se lo baila feo. Bueno, muy bien. Ahora sí. La pelota en la mitad de la cancha. Bueno, pero más dura una dama de compañía con calzones que esto. Desgraciadamente. Pelota de Dani Alves. A ver, a ver. No. Nos quieren meter el gol. Definitivamente. No nos quieren meter el gol. Se quieren dejar hacer el gol, que es otra cosa. Bueno, muy bien. Hemos llegado ya por fin de este desastroso partido. Porque la verdad está en un modo fácil. Y solo he podido hacer los goles. Y eso es bueno. Para analizar la primera parte. Nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Vamos a finalizar el partido acá. No necesitamos más de ello. Todas las opciones. Y fin del partido. Muy bien. Callgamer se ha conectado a los servidores de IA. Bla, 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 bla. Creo que nos van a empatar con el... El... ¿Qué? El... Con las anteriores versiones de FIFA. Bueno. Quiero hacer una pequeña cosita acá. Para lo del color. Porque es que en la transmisión en vivo lo veo un poquito... Ahora sí. Yo creo que ahí lo vemos un poquito mejor el negro. Por ahora entonces he leído. Sí señor. Lo leí todo. Yo soy muy rápido. Bueno. Listo. Entonces sí. Usa cosas con configuración. Clase mundial. De acuerdo a tu historial de juego. IA Sport, Fútbol, Club y FIFA. Hemos preseleccionado algunas opciones para ti. Fútbol, Club, Barcelona. Mi equipo. La verdad. Le voy más al Barcelona que al Real. A pesar de que está James. Configurar propio lo que tenemos. Y clase mundial. Bueno. No lo sé. No lo sé. Soy bastante malo. Tú has elegido tío FIFA. Bueno. IA. Muy bien. Entonces el Barcelona. Ta, ta, ta. Liga del club. Apoya tu club y liga. Entonces sí. Está sincronizando la cuenta. En el demo me ha pedido unos datos y demás. No sé si aquí lo haga. Parece que no. Bienvenido de vuelta. Ganaste el siguiente premio por tu nivel en IA Sport, Fútbol Club y tu historial de FIFA 15. Créditos de IA Sport, ta, ta, ta. Bueno. Muy bien. Ultimate Team. Es posible que hayas ganado premios con base a tu progreso en FIFA 15. Ultimate Team. Bueno. Muy bien. Artículos. Y por último. Temporadas. Ganaste los siguientes premios con base a tu progreso en el anterior juego. FIFA 7ª edición. Entonces nos mandan a 9ª edición. Y por ahora. Trofeo de verano de FIFA 15. Ganaste el trofeo de verano y el ascenso a tu vitrina de estos chicos de FIFA. Bueno. No está mal. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Iniciaste FIFA 5. Bueno. 10 de experiencia. Y tenemos acá Ultimate Team. No, 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 no. Ah, bueno. Muy bien. Pensé que nos iba a la musiquita y demás. Ah, bueno. Entonces es el video. Juega hermoso, dice ahí. Jugar próximo partido. Match Day. No te lo pierdas. Pack de oro premium. Contiene 24 artículos. Y bueno. Y no nos han dado moneditas. Ah, 97.000 monedas. De verdad. 97.000 monedas. Y a access. Bueno. Ah, bueno. El 10 por 7 para lo que uno a esto. Tenemos acá entonces el Ultimate Team. Entonces, patada inicial. Ultimate Team. Nuevo torneo. Bueno, esto no lo recuerdo. Torneo. Cargar torneo. Eso no lo recuerdo la verdad. No sé si estaba. Nueva carrera. ¿Qué es lo que queremos profundizar? Juegos de habilidad. Copa Internacional Femenil. Que es lo nuevo. Ahora en la parte del online. Que tenemos temporadas. Clubes Pro. Temporadas cooperativas. Tenemos tres amigos online. Ey, quieto. FIFA en Tewish. Que también tenemos canal en Tewish. Lo vamos a ver acá abajo también. Y vamos a intentar también tratar de transmitir para hechos. Eso próximamente. Entonces, Pato no estará. Ah, bueno. Más de ahí. Bueno, habían hablado de Pato. Vemos qué noticias más. La B. A ver si pide ayuda para llegar a Barcelona. Ese que la va a decir. Ah, bueno. Y Pérez Guardiola. Uno de mis mejores momentos en el Bayern fue la derrota ante el Barcelona. Pues claro que sí. Jugadores en forma. Lo que ha subido Neymar y Suárez. Que están definitivamente como unos tigres. Y la tabla de la liga de como goleador a Neymar. Y luego Luisito Suárez. Que de verdad que están en una racha impresionante. Listo. Y por último. Configuración. Perfecto. Configuración online. Eso sí. La verdad. Creo que no hay nada nuevo. Entonces. No sé cuánto vaya este video por ahora. 15 minutos. Bueno. 15 minutos. Viendo lo principal del juego. Así que. Creo que me despediré por ahora para el canal principal. Para no dejar videos tan largos y aburrirlos mucho. Pues empezaremos a subir videitos en forma. Y por ahora. Pues solamente mirándolos. La parte de. De. ¿Qué? De. De opciones y demás. Y eso. Y los esperaré. Entonces pues. Para próximas cosillas. ¿No? Por ahora me despido. Muchas gracias por ver este video. No olviden que vamos a traer sorpresas. Y estén muy atentos. Porque ahora sí nos venimos con todo. Gracias por acompañarme. No se olviden que soy Andrés de ColdGamer. Y tampoco olviden que si les ha gustado algo. De nuestro video. Si les ha servido. Si te gusta nuestro contenido. Pues puedes suscribirte. O darle like. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos veremos en una próxima ocasión. Chao. 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 Gracias por ver el video.